Gracias, vamos a tener el gusto de tener esos libros para todos nosotros. No importa si me hagan pocos, pero si es mucho gusto poder donar parte de la historia y siempre se nominaste a nuestros compañeros que quedaron en el siglo. Porque no morir, porque nos están esperando, porque están en nuestro territorio. Así que cada vez que podamos colaborar con nuestro pueblo, cada día va a ser más grande. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, comenzamos. Un gran momento, por favor. Un rapidito. Gracias. El número es el número veintitrés, veintitrés, entregar. ¡Bien! ¡Bien! El número cuarenta y dos. ¿Alguien tiene cuarenta y dos? ¡Fuarenta y dos! ¿Cuarenta y dos? ¡Ay, bien! ¿Alguien tiene el número? ¡Setecientos cincuenta y cinco! ¡Siete cincos cinco! 7.5 El número 800 8.0.0 ¿Quién es el número? 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 783 7.8.7 7.8.7 7.8.7 El número 9.4 9 9 9 9 9 9 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 El número 11 11 13 13 11 14 13 14 15 15 15 15 15 16 15 12 15 16 Arriba Continuamos con el número 809 809 809 Felicitaciones chicas Vamos y celebramos Continuamos con el número 7, 6, 8 778 Para Alicia Continuamos con el número 7, 9, 4 7, 9, 4 Estén atentos Vamos con el número 7, 9, 4 Estén atentos Estén atentos 189 189 Ahora tenemos 800 812 812 812 ¡Bravo! 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 ¡791! ¡791! Marisa, ¿sabés qué tenés que contar? A ver, me bajen esta música que les voy a contar aquí. Hoy es 19... 19 es de noviembre. Es que llegamos 19. ¡Es el Día del Hombre! ¡Sí! ¡Es el Día del Hombre! ¡Viva la Ligna! ¡Viva la paz! ¡La Lama que llama! ¡La Lama que llama! ¡El Día del Hombre! ¡Eres el Día del Hombre! ¡Un aplauso para todos los hombres! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Ahora sí! ¡791! ¿Quién lo tiene? ¡191! ¿Quién lo tiene? ¡Gracias! ¿Quién lo tiene? Número 775 775 El número que se invierte por el dinero ¿Cuál puede ser? 32 32 32 33 34 35 35 38 39 39 40 40 40 40 40 42 43 43 44